Se pondrá más frío. Si no quieren morir, manténganse juntos. Sé que necesitan el dinero. Todos están haciendo esto por su familia. ¡Ey! ¿Estás enfermo? No, no. Yo no, yo no. Estoy bien. Tengan buen viaje. Nueve días después, muerto Piontaik. Uno, dos, tres. No hay nadie. Vamos, dámela linterna. Sí, aquí está. Una linterna. Esto no es... Grávalo. Vamos, grávalo. ¡Vamos, graba esto! Debemos mostrárselo al jefe. No, tenemos que irnos ya. ¿Qué haces? ¡Mi teléfono! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Ayuda, ayuda. Responde a mi pregunta, carajo. Por favor. ¿Hablas en español? Todos murieron. Mi teléfono, mi teléfono cayó adentro. ¡Diablos! Eres un idiota. Sosténlo. No, no, yo voy por él. No te vayas. Ponte la máscara. El cuello está hinchado. Descansar es el mejor remedio. Le daré algo para la tos. ¡Qué tita, te grávalo! Sí, estoy yendo a casa. ¿Qué le pasa? ¿Mirás? Sí, vendrás hoy. Sí. ¿Elegada? Las cartas de los padres. ¿Qué pasa? ¿Estás enferma? Niños, hora de merendar. Sí, vamos. Profesora, el nene está enfermo. Sentémonos aquí. ¿Estás bien? Mírame. ¿Estás bien? ¡Navi! ¿Dónde estás? Ven aquí, gatito lindo. Te traigo comida muy deliciosa. ¡Miau! ¡Miau! ¿Navi? ¡Ey! Ten más cuidado. Mira por dónde vas. ¿Estás enfermo? Aléjate. Estoy enfermo. Aléjate. No te acerques. 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 No te acerques.